Seguimos proponiendo infraestructuras para mejorar la movilidad de Granada y de su área metropolitana, infraestructuras que están recogidas en el plan de movilidad sobre el que trabajamos de Granada y de su área metropolitana y hoy pues iniciamos un proyecto importante que asume también un presupuesto importante de un millón de euros que va a completar, va a culminar todos esos accesos ciclopeatonales de la Ronda Sur y que conecta con los municipios del área metropolitana y con la ciudad de Granada. Hoy planteamos dos kilómetros de un nuevo carril ciclopeatonal porque no solo va a ser usado por bicicletas, también sabemos que es necesario también favorecer esos pasos también para los peatones, dos kilómetros que va a unir el PTS hasta Huétorvega. Luego hemos tomado medidas tal y como anunciamos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo para mejorar esa movilidad de Granada y de su área metropolitana para que la movilidad sea más sostenible con infraestructuras como esta.